en el día de hoy tenemos la presencia de un talentoso DJ quien agradecemos su presencia en nuestros estudios. Damos la bienvenida a Raúl TT Laceroni a quien recordamos por su paso por Mediterráneo y Caimán discoteques de Colón, Entre Ríos allá por la década gloriosa de los ochenta y noventa. TT bienvenido a nuestro programa Hola Julián, muy buenas noches gracias por la invitación, saludo a toda la gente de Basavilbaso, lugar que conocí y a las termas, creo que estuvimos hablando una tarde cuando te conté que andaba por ahí un saludo especial a todos tus oyentes del programa Hermoso Blama que escuché cuando estuve allá clásico de tus noches. Así que muchísimas gracias por invitarme a tu programa. TT, contanos un poco tus inicios como DJ y qué te motivó a realizar esta profesión. Bueno, te cuento que mis inicios como DJ fueron muy tempranos, a los trece años. Tenemos con mi hermano una pequeña empresa de sonido e iluminación que lo había empezado mi hermano con mi primo. Yo era chiquito, doce años, y yo salía con ellos y lo ayudaba con los cables, me gustó a la noche por ejemplo no iba yo tenía doce años pero sí lo ayudaba a armar los equipos, a bajar las luces y me fue gustando me fue gustando, fue lo de la música, me fue gustando cuando tenía tiempo iba al garage, donde estaban los equipos y me ponía a pasar música con doce años. Y ahí fueron mis inicios en un garage, practicando y hoy, después de cuarenta y un años, tiene clips de sonodan, yo cumplo yo debo tener treinta y siete años, porque a los catorce años ya pasé música en los boliches acá en Colón. Así que mis inicios fueron mirando a mi hermano a mi primo, mi hermano era el que era el que más pasaba música, viste así que fui mirando y a medida que fui trabajando me gustaba salir a otros lugares y mirar los estilos de chinte DJ y de todo eso ir sacando lo que a mí me parecía que estaba correcto Sé que estuviste como bien dijimos en el inicio de esta entrevista trabajando en Mediterráneo y Caimán, de ahí de Colón, entre ríos. Contanos un poco sobre cómo era la noche por ese entonces Bueno, nuestro primer salto importante que tuvimos en el asunto de de la música fue cuando agarramos la fiesta de los estudiantes en 1990 creo que ahí ahí pegamos un salto importante ya que ahí a partir de ese año nuestro laburo se multiplicó y bueno, después llegaron las conversaciones con los dueños de los boliches tanto Caimán como maditerráneo que nos empezaron a llamar para cada tanto pasar música hasta el punto que llegó un momento en el año dos mil nos hicimos cargo de Caimán con mi hermano hicimos una sociedad con el dueño y de ahí creo que ahí fue cuando nos conocimos Juli en Caimán recuerdo recuerdo que un día caíste temprano yo pasaba música con vinilos y tenía todo armado en la cabina como para grabar cassette en esa época grabábamos cassette y te acercaste y me habías pedido de la cabina si te podía grabar yo te dije que sí que el próximo sábado o el próximo día que abría el boliche y te acerques y me traes el cassette y bueno me trajiste el cassette y te lo grabé mientras abrió el boliche te grabé un cassette todo enganchado con vinilos ahí en Caimán trabajamos todo todo con vinilos no existía el CV todavía menos la computadora te he visto y oído en más de una oportunidad en realizar tu trabajo y como lo hemos hablado en diversas oportunidades cada DJ tiene su estilo en particular para realizar los enganches y sin dudas que el tuyo es con el que me identifico y es cuando se mezclan dos temas al sonar pareciera fuera uno solo decime Tete siempre fuiste de enganchar de esa manera el estilo mío de enganche es difícil explicártelo no se lo saqué a nadie yo siempre lo miraba a mi hermano y y creo que tenemos los mismos gustos musicales y y tenemos algo en común los dos que sabemos leer la pista cosa que no se hace hoy en día hoy en día con asunto de la computadora los DJs arman los sets tienen un orden y y pasan la música en ese orden yo no no nosotros tenemos la escuela vieja nosotros miramos la pista si vos ves que la gente está copada y bueno sabemos que está bien pero hoy en día los DJs los respetos de su trabajo son formas de trabajar no miran la pista o sea la pista está está tranqui y ellos siguen con su set que habían armado para esa noche yo sé y yo veo que la pista está tranqui cambio al toque cambio para levantarla y tratar de tener las cuatro horas de fiesta continua que no haya un bache en la pista ¿ves? así que me gusta me gusta mucho hacer el aguante con música tranqui me encanta la música de los 80 amo la música de los 90 así que diría que mi estilo es es común ¿alguna anécdota que se pueda contar de tu paso por los boliches que te haya marcado? algo loco que me pasó fue que nosotros habíamos arrancado a trabajar en Caimán y bueno me habla el dueño de Maritarranio si quería trabajar los sábados en Caimán abríamos viernes sábado domingo y los miércoles y hablé con el dueño de Caimán y me dijo que sí que no era problema mientras que de uno fue la primera vez la primera vez que un mismo DJ trabajaba en los dos boliches no era no era costumbre cada boliche tenía su su DJ está bien solo trabajaban las pistas principales de Maritarranio trabajaban las pistas de lentos que arrancaban la noche con toda música tranqui para escuchar música reggae y a partir en esa época a partir de las tres y media se ponían lentos hasta las seis de la mañana y bueno los días de semana trabajaba en Caimán y los sábados me iba y trabajaba en Maritarranio después de de la sociedad que se había armado con Caimán en Maritarranio fuimos en Maritarranio había cerrado porque no no andaba bien el boliche nosotros estábamos metiendo muchas fiestas y mucha gente y cuando Maritarranio cierra fuimos con mi hermano Sergio a hablar con el dueño de Maritarranio para alquilárselo y bueno no recuerdo la fecha Juli pero a partir del 2002 creo del 2002 2003 arrancamos a trabajar con los dos boliches nos hicimos cargo de los dos boliches de Caimán y Maritarranio sé que en aquella época de los ochenta y noventa trabajabas con vinilos hoy día ¿cómo te manejás respecto a tu laburo? hasta el día de hoy seguimos usando vinilos en las fiestas privadas sea casamiento a un evento importante como tenemos ahora en octubre noviembre que los vinilos agarramos un sonidito aparte en el patio cuando la gente entra al evento nos hace el recibimiento una copita sanguchito toda la música con vinilos cuando entran al salón bueno ahí sí hay otro armamos otro sonido y otras luces y ahí sí pasamos música con los controladores pero a los vinilos al día de hoy